Música Cada 11 de enero se celebra el Día Nacional de la Educación con el objetivo de que en este día se celebren actividades en todas las instituciones educativas de todo el territorio nacional, se impartan charlas, seminarios y se presenten documentales a los estudiantes sobre la vida y labor del insignio Eugenio María de Hostos mediante la Ley Nº 541-14 promulgada por el presidente Danilo Medina Sánchez en fecha 25 de noviembre del 2014 por una iniciativa de los diputados nacionales Carlos Gabriel García Candelario y Radamés Camacho Cuevas En su considerando primero dicha ley dice que Eugenio María de Hostos nacido en Puerto Rico el 11 de enero de 1839 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la educación dominicana con la fundación de la Escuela Normal de Santo Domingo en 1880 y el patrocinio del Instituto de Señoritas bajo la dirección de Salome Ureña de Enríquez y es que Eugenio María de Hostos realizó una propuesta educativa innovadora que en su época constituyó un punto de giro significativo en el modo de entender la educación, sus medios y sus fines celebremos el Día Nacional de la Educación señores ahí vimos hoy es el día, el Día Nacional de Educación un día importantísimo y que bueno que conociéramos sobre esta celebración tan importante la educación que es tan necesaria en todos los pueblos y la República Dominicana no es la excepción señores nos acompaña la doctora Laura Santos ella es cirujana, otopeda y traumatóloga y con ella vamos a hablar acerca de la artritis un gran placer doctora tenerla de regreso en el programa mucho gusto, gracias que bueno que esté con nosotros y hablemos sobre este tema que yo comentaba, mucha gente lo confunde, mucha gente desconoce la razón hay gente que dice hay las artritis, tengo artritis pero no necesariamente puede ser que haya, que sea otra la razón entonces nos gustaría conocer que es esto de artritis doctora y como se presenta la artritis no es más que la inflamación de las articulaciones hay diferentes causas que la producen pero básicamente el envejecimiento y los traumas las personas muchas veces no se da cuenta de que tiene artritis a veces tiene un dolor en las rodillas, no se da cuenta pero cuando ya comienza que se inflama cuando comienza porque es como los zapatos se desgasta el cartílago entonces comienza a producir daño a medida que hay el roce de las articulaciones Usted habla de un trauma, también se refiere a alguna caída algún accidente puede causar el detonante de artritis Claro, los muchachos cuando juegan fútbol cuando juegan basquetbol que saltan y caen encima de las rodillas porque las articulaciones son en las rodillas amortiguador al ser amortiguador por lo tanto el cartílago puede sufrir con un gran impacto el sobrepeso ante todo el sobrepeso que estamos viviendo ahora mismo en una situación en una situación de sobrepeso bastante y eso maltrata las rodillas ¿Cómo se presenta la artritis? o sea, ¿cuáles son? y también antes de esa pregunta quisiera que me respondiera esta ¿Qué se hereda la artritis? porque mucha gente dice bueno, mi mamá sufre de artritis yo puedo sufrir de artritis hereda hay algo, es un componente genético hay un componente genético, sí sobre todo cuando es con el asunto del ácido úrico con la artritis gotosa con la falta de reumatoides es básicamente con el lupo ritematoso o sea que sí puede ser que una persona que hay un componente genético que una persona que sufra un familiar puede ser que el sobrepeso de nuevo te lo digo porque a veces la familia entera normalmente cuando hay es la familia entera gordita y ahí tiene que ver entonces ahí maltrata entonces ahí tiene que ver la artritis pero no necesariamente ¿Y cuáles son los síntomas entonces? volviendo a la pregunta anterior ¿Cuáles son los síntomas de la artritis? ¿Cómo se presenta? Dolor es básico entonces comienza a haber inflamación en el área incapacidad de movimiento pero inflamación es notoria ¿Se ve en qué área específicamente? Se puede ver en cualquiera pero básicamente en la muñeca porque donde quiera que haya articulación muñeca, manos, rodillas la cadera no se ve tanto pero sí produce mucho dolor y movimiento las personas sienten área un poco caliente Sí Nosotros salimos a la calle doctora hicimos una encuesta preguntándole a nuestros queridísimos ciudadanos que provoca la artritis así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a este tema La artritis puede ser por el frío en la coyuntura específicamente también dice que puede producir eso el comer con vinagre el vinagre daña los huesos o sea la frialdad que consigue en el cuerpo cuando usted se fría o se baña estando calientes también consigue artritis Usted pasa rato de mala noche entre estarse mucho en la calle los años yo tengo una artritis en ese hombro que me está acabando bueno la artritis creo que puede ser por la humedad o algo el frío combinado con el calor bueno yo tengo entendido que es por el frío puede ser la edad el tiempo también el tiempo que estaba trabajando cogiendo caliente el frío cuando tú sacas un pollo congelado del freezer lo descongela y al mismo tiempo te ponen a bregar con él a cocinar el caliente de la estufa con el frío que tiene ya en los brazos eso te produce artritis wow esa última sí fue buena te saca un pollo del freezer pero la gran mayoría habló del frío del frío y de la edad también ¿es real que el frío crea artritis? no realmente o los cambios de caliente a frío también no no realmente no no pero lo que sucede es que cuando ya tú estás ya sensible tú estás sensible cuando tú tienes frío te da más porque como que te entumece los músculos y no te permite el movimiento corriente que tú tienes o sea el frío lo que hace es que los síntomas peoran vamos a decirlo así a las personas que ya tienen artritis pero no le va a dar artritis a una gente que no tiene artritis no no le produce no le produce no porque yo he escuchado siempre bueno y la gente lo demostró que siempre hablaban de que el síntoma o la causa mayor era el frío yo eso lo he escuchado y el tema también de la combinación calor frío que tú cuando eso te puede creer pero en realidad no es así permíteme decirte que uno de los tratamientos de la artritis es precisamente calor frío sí claro tú puedes poner paño tibio paño frío dependiendo en la etapa en que esté porque una de las cosas es flexibilizar los músculos tonificarlo para que pueda hacer un movimiento indoloro doctora ¿existe pruebas o análisis que determinen la artritis? claro que sí existe primero un hemograma porque hay que saber si es una artritis infecciosa está el ácido úrico para ver si es por ácido úrico por los cristales de urato en las articulaciones también el factor reumatoide existe infecciosa ¿de qué forma puede producirse una artritis infecciosa? como tú comprenderás puede ser por un foco cercano por una los niños cuando tienen un proceso gripal una farincomendalitis bastante fuerte viaja a través de torrente sanguíneo y puede instalarse en cualquiera de las articulaciones una herida en el área infectada puede infectar las articulaciones y eso que usted hablaba de la de la edad hubo gente que habló también de la edad la edad puede ser una causa de la artritis claro que sí un ejemplo básico que uno le da a las personas son los zapatos tú compras un zapato grueso y tú estás caminando a medida que tú más lo uses pues más se desgasta ok recuérdate que uno salta camina se sienta hace todo con las articulaciones y eso desgasta y nosotros tendemos a eliminar algunos de los alimentos que realmente nos favorecen como la fruta los pescados sobre todo de agua dulce ayuda bastante con omega 3 esa parte es importante hay alimentos que puedan ser perjudiciales o que puedan agravar una condición de artritis o no todo depende de la causa que lo produzca porque si el ácido úrico por ejemplo los tomates la carne roja están ilimitadas mientras tú tengas el proceso activo ok la inflamación activa o sea que puede ser eso va a depender de la causa de lo que está causando la artritis exacto lo que está causando la artritis y lo que va a depender pero se recomienda entonces no no tomarlo si tú sufres artritis no comer tomates ni carne no si es por ácido úrico claro porque todo todo tiene su cantidad recuerda que es como se dice claro lo que es mucho puede hacerte daño pero lo que es a su justa medida no y el tema de los ejercicios porque mucha gente dice bueno hacer ejercicio me duele mucho no puedo caminar se recomienda hacer ejercicios o no a una persona con artritis o hay ejercicios específicos que se pueden hacer hay ejercicios específicos pero básicamente nosotros inclusive indicamos férulas para ayudar a la articulación a no sufrir tanto un inmovilizador pero básicamente tiene que hacer terapia la terapia el ejercicio es básico porque si no te incapacita lamentablemente el capítulo final de una artritis no tratada es que se pierde la articulación se pierde entonces ya viene que hay que reemplazarla si es posible pero imagínate cuando es en las manos o hay deformidades y el tema prevención doctora como como se previene la artritis que podemos hacer para prevenir artritis eliminar peso hacerse su chequeo anual como uno siempre se lo hace o cada 6 meses depende de la condición bajar de peso hacer ejercicio comer frutas pescado o sea alimentos ricos en omega 3 es básico hacer ejercicio tenemos una llamada doctora buenos días buenos días buenos días si de donde nos habla de la vega de la vega bienvenida al programa su pregunta por favor gracias yo tengo osteoporosis marcada aguda entonces le dicen que se puede combinar con la artritis porque yo tuve fiebre reumática cuando estaba pequeña y le da mucho dolor en los huesos yo quisiera saber si puede ser por la misma osteoporosis o también la artritis ok muchas gracias doctora realmente si pero la osteoporosis es más debilidad ósea de la densidad ósea en si cuando tu tienes osteoporosis eso significa que parte de las articulaciones tu das cuenta en la columna básicamente comienza a disminuir por lo tanto comienza a perder ese cartílago de la columna y produce dolor osea que puede hay una relación osteoporosis podría ser podría ser pero precisamente por la vejez no es que tu sea vieja la vejez uno de los problemas es ese hay osteoporosis entonces se agudiza la artritis si porque además la osteoporosis no necesariamente le da a una persona mayor de edad osea una persona de esa renta de edad también temprana edad puede tener si hay artritis juvenil también sobre todo pero básicamente se considera por la reumatoidea si tenemos otra llamada buenos días si buen día si donde nos habla hermano de aquí del sector bienvenido adelante si yo quiero preguntarle a la doctora por favor que yo tengo un dolor en la corva abajo en los tobillos y hace varios días cada vez que me levanto una mañana no puedo pisar porque tengo un dolor en la planta de pie que no aguanto quiero saber si hay artritis o que será eso eso es el día entero o solamente en la mañana salud ah si si porque no se si fue cuando el se levanta y luego se le quita normalmente el dolor de artritis da mucho frecuente en la mañana porque pasamos la noche acostado no tanto movimiento al levantarnos como que no da brega arrancar habría que ver si en el tobillo él tuvo alguna lesión algún esguince los esguince normalmente no le ponemos asunto sino ahí se nos dobló el pie y seguimos como no nos duele básicamente la juventud que nunca cree ni siquiera quiere ponerse las inmovilizaciones no quiere hacer el reposo y a medida que va pasando el tiempo que trabajamos que si yo que entonces comienzan a salir los problemas o sea que puede ser tal vez una lesión o una lesión o puede ser también artritis pero habría que estudiar estudiar están invitados al consultorio cuando quieran doctora y entonces el tratamiento como se trata la artritis y que hay para tratar la artritis lo primero determinar la causa que lo está produciendo si es infecciosa por supuesto se dan la antibioterapia permitente pero si no se puede dar frío calor ejercicio bajar de peso comer bien frutas y descansar el pie pero descansar o sea descansar con una férula pero tiene que hacer ejercicio para fortalecer los músculos que están alrededor de la articulación cuando esa articulación se pierde entonces que hay una prótesis una prótesis es lo único que hay prótesis si es articulaciones grandes pero en las manos normalmente hay deformidad y ahí no podemos eso es si el iba a decir que veo que hay casos de personas que con la artritis pierden la forma de los dedos un poco se ven afectadas y eso bueno ahí vemos algunas imágenes de cómo se va eso tiene que ver obviamente eso ya hay ese es reumatismo la de las manos es reumatismo es reumatismo si es una artritis deformante que eso es terapia ejercicio para que pueda manejarse y pueda mejorar su condición diaria tenemos otra llamada buenos días buenos días si de donde nos habla de la cumbre de la cumbre ok adelante bienvenida yo tengo 23 años y siempre me duelen las articulaciones las manos los dedos y todo si siempre si siempre se me hincha mucho las rodillas y las manos ok doctora ella tiene un proceso artrítico si habría que ver si es factor reumatoide hay que hacerle inclusive podríamos puede tener hasta lupus no es diciéndote que tú tienes eso hay que investigarlo es importante que primero que se chequee tu médico para que determinar la razón porque con 22 años y esos dolores obviamente tiene que ver alguna razón de verdad que doctora agradecemos muchísimo el hecho de que haya venido al programa y que haya dado estas informaciones y que la gente entienda ¿no? de que la artritis es un proceso que puede es multifactorial pero que más importante que eso es que hay que hacer ejercicio hay que bajar de peso hay que prevenir y la mejor cura o el mejor tratamiento es la prevención y yo creo que la gente tiene que tratar de prevenir ese tipo de cosas las personas perdón tienen que saber algo importante un dolor de más de dos días ya eso no es común ustedes toman un analgésico un día dos días ok eso no es problema y si te mejoraste bien pero si tú ves que ya sobrepasa ahí significa que es un signo de alerta y que debe de ir al médico de verdad que sí muchísimas gracias doctora un gran placer siempre tener en el programa estamos en el domínico cubano para servirles así es así en el centro domínico cubano así que muchísimas gracias doctora señores nos vamos a la pausa cuando regresemos nuestro queridísimo amigo doctor Alfredo Mañón nos acompaña no se vayan 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 CC por Antarctica Films Argentina